Muy bien, ¿cómo pareció este hombre? Perdón, Juan, la demora, pero los tubos estaban muy congestionados. Muy bien, este hombre, ¿cómo pareció? ¿Estás listo para una nota de políticos de recreo? Vamos para adelante. Excelente, vamos. Vamos. Teniendo en cuenta lo que dijiste en los debates, si Córdoba fuese la Argentina, A. Seríamos la primera potencia mundial. B. Seríamos líderes del sistema solar. C. El único idioma de la Vía Láctea sería el cordobés. D. El universo sería nuestro. A, B, C o D. Seríamos un país normal. Ok, pero podríamos llegar a ser primera potencia también. Yo espero que seamos felices. Hace un tiempo dije sobre la avenida Córdoba. La avenida del infierno, ¿verdad? La avenida Córdoba, una avenida que de no existir de seguro la Argentina sería potencia. Como gobernador de la provincia que lleva el mismo nombre, quiero saber qué pensás vos de la avenida Córdoba. A mí que me tocó trabajar en Buenos Aires en una época de mi vida, es complicada para el tránsito. Pero por fin, Juan, necesito este respaldo. La provincia es la provincia hermosa. Es mi lugar, la provincia que yo amo y por la que laburo permanentemente. Pasemos ahora a una que sepamos todos. Teniendo en cuenta la buena onda que hubo entre vos y Miley en los debates. Entre ambos espacios se cantan Beso a beso, me enamoré de ti. No, ni por asomo, por asomo. Porque yo no tengo nada contra mi ley. Pero creo que la idea que él plantea, no vi que se aplique en ningún lugar. Entre tu espacio y el espacio de la libertad avanza, no comparte muchas ideas. Y plantea una cosa que es un pensamiento milagre, pero eso es lo de la organización. Cree que porque dolarizan se acaban los problemas argentinos. Podés poner el dólar, podés poner el yen, podés poner el euro, podés poner la moneda que quieras. Si ya está mal de lo que ingresa, va a tener dificultad. Lamentablemente vas a tener que soportarme una vez más cantar. No, no está mal, no está mal lo de la mona, tampoco está mal. Teniendo en cuenta tu amor por el peronismo, en un balotage vas a mi ley. ¿Vas a cantar cuando entras al cuarto oscuro? A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Yo espero te ayudan el balotage. Y en caso hipotético de que vos no entres, lo veremos después. Ok, ¿no querés adelantar que vas a cantar? No, 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 todavía no. En el hipotético caso de que se dispute un balotage entre estos dos. ¿Tenés alguna preferencia? No, no tengo preferencia, si no, no estaría participando. O sea que este escenario no lo analizás todavía. No. Se van los dos animalitos, entonces. Pasemos ahora a favor o en contra. Desdoblar el mercado cambiario. Eliminar las retenciones. Privatizar el colicet. Eliminar el banco central. Nacionalización del litio. No se puede, son de las provincias. Cero subsidios a la energía. Ley de humedales. Dolarizar. Déficit fiscal cero. Desde el kirchnerismo siempre se señaló al peronismo cordobés como un peronismo herbivo. Porque dicen que no molesta al poder. ¿Vos qué le respondés a eso? Que fue el único peronismo que ellos no pudieron colonizar. Porque nosotros defendemos a Córdoba. Y ahora, hasta el fin del kirchnerismo, viene otro peronismo similar a lo que hay al peronismo de Córdoba. Un peronismo federal. Un peronismo democrático. Un peronismo republicano. Un peronismo que haga la movilidad social ascendente en serio. Imagínate vos. El kirchnerismo en 20 años. El Estado pesaba 29% sobre la economía. Ahora pesa 41%. Y hay más pobres. Vamos a cerrar con la pregunta emoji. ¿Cómo definirías a Javier Milei? La respuesta emoji del candidato presidencial y gobernador de Córdoba es esta. ¿Qué queriste decir con esto? Que es un signo de interrogación. Que lo que él dice, yo no vi que se aplique en ningún lugar del mundo. Porque algo que no se aplicó en ningún lugar del mundo es algo que indudablemente está llamado a fracasar en la plantilla. Yo lo que quiero es un país normal. Como normal somos en Córdoba. Juan, ha sido un placer. Muchas gracias por tu buena onda. Y acórdate, 70-30 el fermer. Siempre me voy a acordar de eso. Y acordate, la avenida Córdoba, muy mala. La provincia de Córdoba, muy buena. Gracias. Ok.